Estas situaciones ficticias fueron seleccionadas entre las preocupaciones más comunes que plantean los padres y fueron diseñadas para acompañarlos en su intención de estar presentes en el proceso de aprendizaje de la sexualidad de sus hijos. Nuestra intención es que este material sirva como punto de partida para ser reflexionado, modificado, cuestionado y subrayado. Cada familia utilizará este material de acuerdo a su manera única y personal de abordar el tema, favoreciendo la creación de estrategias que resuenen con su identidad familiar. Este video no pretende mostrar toda la información disponible ni resolver todas las interrogantes acerca del tema. Más bien, busca abrir preguntas y motivar a seguir buscando maneras sanas de abordarlo cotidianamente.